Aproximadamente a las 12 con 10 minutos, se registró un aparatoso accidente vial sobre la calle Sinaloa entre Hidalgo y Guerrero, en el que se vieron involucrados cinco vehículos. Al parecer, la responsabilidad recae sobre el conductor de un camión de la línea 9, quien en el intento de rebasar provocó el impacto que resultó carambola y dos pasajeras policontundidas. Las mujeres heridas son Marilena Mavisca Chávez, de 46 años de edad, quien resultó con probables quince cervical y policontundida, mientras que Teresa Navatadeo, de 50 años de edad, presentó contusión de cadera y diversos golpes en el cuerpo, mismas que fueron atendidas por su corrista de Cruz Roja. Según primeras indagaciones, el camión, con el número económico 03 y sin placas de circulación, transitaba de norte a sur y a mitad de cuadra decidió rebasar, pero al ver que venían automóviles por carril invadido, se metió de nuevo a su vialidad, impactando con una camioneta Mazda color gris, un vehículo sedán marca Spark, mismo que chocó contra una camioneta Ram en color azul y más adelante con la parte trasera de una Ranger en color negro. Por fortuna, fuera de las señoras lesionadas, se tardó solo de daño y materiales en su generalidad. Con imágenes y edición de Iván Lara, para TVP, reportó Fernando Navarro.